hola amigos qué tal bienvenidos a mi canal vaya maratón de londres espectacular ojo quichone es humano atentos a este nombre chura quitata etíope que se ha coronado en londres nuevo rey de la maratón en londres y bueno que os voy a decir solamente tenéis que ver era el kilómetro 37 y al parecer tenía unos problemas estomacales los cuales le han hecho ir perdiendo fuelle llevaba ya varios kilómetros sin tomar ningún tipo de bebida ningún tipo de gel y eso la pasafactura al final arreón de los delantes y el nuevo rey de la maratón de londres el etíope quitaca alucinante este hombre como se la ha jugado en los últimos metros mirar la entrada y mirar la imagen es espectacular como dicho que entra en meta cuando está levantando los brazos ya el etíope haciéndose la foto finish la observación de la foto con los tres primeros al final octavo el quichó que ha entrado octavo ha entrado del top 10 a pesar de los problemas que ha tenido y esto lo que hay está claro qué dicho que es humano pensamos que no pero es humano y bueno el rey ahora de londres yo voy a leerlo por aquí chura quitata que ha hecho 205 41 y vamos a ver quichó que al final al final quichó que ha hecho 206 49 o sea que le ha sacado un minuto en un minuto y ese segundo y la verdad que como habéis visto las imágenes esto lo que hay de atletismo estos son las maratones cualquier problema estomacal cualquier problema de respiración cualquier problema un nudo de una zapatilla mal abrochado cualquier piedra que se meta dentro del zapato te puede hacer perder una maratón o sea que enhorabuena el rey al nuevo rey de la maratón en londres el etíope chura y tata quedar con ese hombre ojo que este ya viene de ganar una maratón que otra o sea que amigos gracias por todo ha sido un domingo espectacular bueno increíble increíble porque estábamos lanzando un vídeo de que en ganada que sirve que leo dicho de todo el mundo ve que le dicho que a la vez que le selecciona quichón el paseo paseo monumental y mirar el paseo el paseo que ha dado el etíope y tata también es cierto que el tiempo no ha favorecido mucho a quichogue había mucha humedad mucho frío al parecer 9 grados de temperatura entonces eso también afecta pero cuando la afecta en la afecta todo el mundo está claro como ya he dicho y no me repito más y ya con esto finalizó gracias a todos los que habéis seguido mis vídeos de esta maratón de donde 2020 había ganas he visto a la gente que había muchas ganas de que esta maratón llegara al final ni bekele ni quichogue vuelvo a repetirlo el etíope chura y tata tengo que mirar al monitor porque todavía no conozco su nombre gracias por todo amigo y nos vemos en el siguiente vídeo y a tope venga hasta luego